Hoy os voy a hablar de cómics, de cómics españoles, de cómics de aquí, de España, y os voy a decir qué cómic, qué cómic es mi favorito, mi favorito, el que más me gusta. Hola, buenas. Pues el primer cómic del que os voy a hablar, el primero, es Zipi y Zape. Zipi y Zape son dos hermanos, dos chicos, dos hermanos, dos hermanos gemelos, ¿no? Zipi, Zipi y Zape, dos hermanos gemelos. Pero no son exactamente iguales, no son iguales porque uno es moreno, es moreno, tiene el pelo negro, y el otro es rubio, tiene el pelo amarillo. A Zipi y a Zape les gusta mucho, les gusta el fútbol, les gusta mucho el fútbol y les gusta hacer travesuras. Travesuras son cosas malas, cosas malas que hacen los niños, los niños pequeños, hacen travesuras, cosas jajaja, que son malas, pero no son muy, no son muy, muy malas. Y Zipi y Zape tienen un padre, tienen un padre, un papá, y cuando Zipi y Zape hacen una travesura, hacen una cosa mal hecha, su padre los castiga. Zipi y Zape, castigados, los castiga a bajar al cuarto de los ratones. Viven en una casa, en una casa, y en el sótano, en el sótano, están los ratones. Y Zipi y Zape están aquí, castigados, castigados con los ratones. Uff, ostras. El segundo cómic, el segundo, es Superlópez. Superlópez es un superhéroe, superhéroe. Es un superhéroe español, sí, sí. Es parecido a Superman, a Superman. De hecho, es una imitación. No es una imitación, es una parodia. Una parodia quiere decir que se ríe, jajaja, jajaja. Se ríe de Superman. Se ríe de los superhéroes, de los otros superhéroes, también jajaja, se ríe. Y se ríe de España, de España, de la sociedad, de la sociedad española, también se jajaja, se ríe. Y es muy interesante, es muy interesante Superlópez. Superlópez. López. López, sí. El tercer cómic, el tercer cómic es el Capitán Trueno. Capitán Trueno, el Capitán Trueno es un clásico, es un cómic clásico, pero es diferente, es diferente de los anteriores. Es diferente. Es diferente porque no es un cómic de jajaja, no es un cómic de risa, no es un cómic de gags, no. Es un cómic con una historia, una historia larga, muy larga, y es un cómic que está ambientado, se ambienta en la Edad Media. La Edad Media con caballeros que, que luchaban, los caballeros, y el Capitán Trueno va buscando aventuras, va buscando a gente, a gente, a gente para salvar. Quiere proteger, proteger a la gente débil, la gente que no tiene poder. El Capitán Trueno los protege. Y el Capitán Trueno tuvo mucha influencia en su época, en los años 50 y los años 60. Tuvo mucha influencia en los demás cómics. Y ya por último, el cuarto, el cuarto, es mi cómic favorito, mi favorito. El cómic, el cómic que yo más he leído, he leído de cómics españoles y es Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, ¿no? Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón son dos espías. Son espías como James Bond. Sí, conocéis a James Bond, ¿verdad? Pues Mortadelo y Filemón también son espías, pero son mucho peores, son peores, son muy malos comparados con James Bond. Sí, sí, son muy malos. Son buena gente, son buenos de corazón, son buena gente, pero son torpes, se caen. Siempre, siempre se equivocan, cometen errores. James Bond trabaja para la CIA. Sí, pero Mortadelo y Filemón no, no, no. Trabajan para la tía. Tía, tía, sí. También es una, es una broma, es una broma la tía. Y sobre todo Mortadelo, Mortadelo no es, no es muy listo, no es listo, no, no. Es bastante tonto, muy tonto, sí. Pero sabe puede disfrazarse, puede disfrazarse de cualquier cosa. Sí, es impresionante. Y Mortadelo y Filemón siempre se meten en problemas, siempre se encuentran con problemas, siempre hay explosiones o peleas, pero Mortadelo y Filemón nunca se mueren. No, no, no se mueren. Y ya está. Esto son cuatro cómics españoles y hay muchos más. Hay más cómics, pero estos son cuatro, cuatro que creo, creo que son muy importantes. Y a vosotros, a vosotros, ¿cuál, cuál de los cómics os gusta, cuál os gusta más? Y en vuestro país, en vuestro país, ¿qué cómics, qué cómics hay? Decídmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, adiós. ¿Te vas? Sí, me voy al curva. Vale, hasta luego.